El Lolloncito del Sur ¡Adentro! El Lolloncito del Sur Pampachica poza Pampachica poza Suero igual yotinca Suigra igual yotinca Posporuca chuchampi Pampachica poza 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 Castilla, Manta, Ligla, Chayucta, Ancarquiz, Cachate, Panayucta, Ancarquiz, Cachate, Panayucta. ¡Qué dirá Alberto Lozano! ¡Eso, eso, eso! ¡Ale, ale! ¡Oye, muy llorespa! ¡Oye, muy llorespa! ¡Vamos, morrosito! ¡Amba, oa, caspaya, oa, jay! ¡Ale, ale! ¡Oye, muy llorespa!